Ahí va Perfecto Bueno, me da un poquito más de bajo, man, porfa Vamos Bueno, me da un poquito más de bajo, man, porfa No quiero morir en el bosque, yo solo quiero tener el bosque Y cuando yo me lleno, a mí siempre se lo que ya pasa Ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa Mi vida ya pasa Y cuando yo me lleno, a mí siempre se lo que ya pasa Gracias por ver el video.